Hola bebé de mamá, la mamá está en Brasil y va a ir a la piscina a tomar salsitos y a conversar con las amigas. Cuéntame bien, haz en el caso de los viejitos, te amo, te voy a llevar chocolate, mucho, mucho, mucho para ti. ¡Mamá, mi chico! ¡Tengo mis chupetes! ¡Tengo mis chupetes! ¡Tengo mis chupetes mamá! ¡Hola bebé, hermosa, te amo! ¡Tengo mis chupetes! ¡Tengo mis chupetes! ¡Cortate bien, comete toda la comida! ¡Te amo! ¡Buenas chiquitas! ¡Buenas chiquitas! ¡Buenas chiquitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá!